Insomniac Games es fácilmente asociada con los títulos como Spyro the Dragon, la serie Ratchet and Clank y la trilogía de Resistance. En el 2010 anuncia estar trabajando en un nuevo Tier Person Shooter para multiplataformas que tenía como nombre original Overstrike, mismo que se presentó en el E3 del 2011 y un año después cambiaría el nombre a Fuse y se presenta un concepto algo diferente. Se ha descubierto un elemento alienígeno llamado simplemente Fuse, la cual es una fuente de energía volátil e ilimitada que ha sido robado por la corporación paramilitar Raven, por lo que se hace llamar a un equipo de élite para recuperarlo. Cuatro miembros con habilidades y técnicas en infiltración bajo el nombre de Overstrike 9. Dentro de la jugabilidad, los controles responden bien. Aunque los personajes presentan movimientos toscos y rígidos, tus acciones básicas serán disparar y cubrirte con cualquier objeto a tu alcance, algo que se repite hasta el cansancio en el juego. Fuse está claramente diseñado para un cooperativo de cuatro jugadores. Siempre tendrás otros tres compañeros con características similares, ya sea en el modo campaña, donde podrás cambiar entre los personajes en cualquier momento, además del modo online, que junto a otros jugadores de forma cooperativa, te ayudarán por cualquiera de los seis capítulos de la historia. El juego posee un modo contra hordas de enemigos llamado Echo, que es esencialmente la campaña tal cual, menos las escenas de diálogo, y contiene seis mapas con dificultad ascendente que te servirán solo para ganar dinero y experiencia. El sistema de armas es muy limitado, cada personaje puede contar con las mismas armas a través del juego, a excepción de una que es exclusiva para cada miembro del equipo. Easy porta un Shatter Gun que cristaliza a grupos de enemigos. Dalton tiene un Magna Shield con la que cubre a sus aliados, Jacob posee un Arc Shot que dispara a dardos cargados de un efecto incendiario, y Naya carga un Guard Rifle, el cual provoca que múltiples objetivos imploten espontáneamente. Cada miembro del Overstrike 9 ganará experiencia para comprar skills que beneficiarán sus habilidades y ayudan a anexar nuevas opciones a su arma Fuse. Lo mismo se aplica para los Team Perks, solo que el beneficio es aplicado en cada uno de los agentes. El avance del juego termina cuando uno de los cuatro personajes es eliminado. Para evitar esto tendrás unos segundos para reanimar al agente Kaido. Sin embargo, este es uno de los grandes errores del juego. La inteligencia artificial te dejará morir la mayoría de las veces, ya que tarda mucho en reaccionar, y por lo tanto reaparecerás en un checkpoint que no siempre será el mismo sitio donde moriste. La paleta de colores no es precisamente algo agradable a la vista. Los diseños de los personajes son aceptables, siempre y cuando no se les haga un zoom al rostro donde mostrarán su verdadera fealdad, con gestos que caen ocasionalmente en lo grotesco. Insomniac Games se esforzó mucho en presentarnos un juego lleno de diversos ambientes y matices, pasando por la frondosa selva, el clima ártico y el espacio exterior. Todos esos intentos con un resultado básico pero aceptable, aunque todavía les hace falta poner a trabajar a marcha forzada su motor gráfico Insomniac Engine 4. En este departamento no hay mucho que decir, los diálogos de los personajes tienen un volumen bajo, detonaciones y efectos del combate están bien logrados, pero constantemente escucharás diversos ruidos de fondo que terminarán por molestarte en poco tiempo. La música como tal solo se presenta en situaciones emergentes o de mucha acción, pero tampoco es algo sobresaliente, además de carecer de una banda sonora como tal. Desde que se anunció Overstrike, se creó la errónea idea de que tendríamos personajes con personalidad, un arsenal lleno de gadgets, jugabilidad llena de acción y una historia convincente, pero mucho de esto se perdió en la transición a lo que hoy llamamos Fuse, que carece de todo lo mencionado o prometido por Insomniac Games. Te encontrarás con un juego cuyo objetivo básico es caminar y disparar a lo que se mueva. Cierto que es el objetivo de este tipo de juegos, pero aquí esto es casi literal con una campaña lineal y las hordas interminables de enemigos con finísima punta en línea. La historia es básica, predecible y aburrida. Deberás estar encubierto todo el tiempo, a diferencia del resto de tu equipo que serán imanes de todas las balas enemigas. Aquí es donde hasta cierto punto es mejor buscar ayuda de otros jugadores a través del cooperativo, que sí te pueden proporcionar un mejor soporte que los que ofrece la inteligencia artificial. De no ser así, entonces deberás tomar todas las funciones de tu equipo, ya que los personajes NPC serán derribados constantemente y el resto de los agentes buscarán reanimarlo a media batalla, algo que si te ocurre a ti, deberás esperar el auxilio a pesar de que tus compañeros estén junto a ti, por lo que morirás una y otra vez por situaciones más que ridículas. Este título toma la fórmula genérica de un juego cooperativo como muchos otros, pero se les olvidó dotarlo de un concepto propio y original. Centra toda su esencia en un arma exótica por personaje y nada más. Fuse pasa por el mercado sin dejar nada relevante para la industria. Se planeó para un grupo selecto de compradores de un género muy solicitado actualmente, pero no se quisieron arriesgar a una idea nueva y se mantuvieron en su zona de confort, dejando al final un juego fácil de olvidar una vez terminado.